Buenos días, bienvenidos a todos. Desde Perfecto Amor, centro de un curso de milagros Uruguay, vamos a reflexionar sobre la lección del día de hoy, que es la lección 246, que dice así. Amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. ¿Dónde sientes tú que está el padre? ¿Dónde sientes tú que está el hijo? ¿Dónde sientes tú que tienes que ubicarte para que este amor se funda? ¿Para que podamos encontrarnos con ese amor verdaderamente? Vamos a hacer un espacio y vamos a respirar y vamos a ir buscando este lugar juntos. ¿Buscando? ¿Por qué buscando? Porque parece que se me perdió, parece que hay algo que se escapó, que no está. Y realmente lo que nos enseña el curso que simplemente me olvidé y estoy distraído y estoy buscando en el afuera, en toda esta oferta que nos trae el mundo y que nos olvidamos de mirar para adentro y encontrar este lugar que hoy le quiero llamar el ser, le quiero llamar el centro. Este lugar interior tuyo, que muchas veces decimos en el corazón, porque es lo que parecería ser que nos conecta con el sentir, pero es un lugar en tu mente. Y vamos por un momento a conectar y vamos a mirar esta idea del mundo, de qué es el mundo. ¿Qué es el mundo? Y vamos a entrar desde este lugar santo y sagrado, desde el instante santo, encontrando ese lugar donde me puedo encontrar, donde puedo encontrar a mi Padre, donde encuentro el amor, la paz perfecta, a mi ser, a ese centro. Y vamos a respirar por un instante, vamos a tomarnos este momento, porque tú sabes dónde está eso. Todos hemos tenido experiencias de estar allí. Y solo vamos a respirar y expandir, siéntelo ahí si quieres en tu corazón y en tu pecho. Y relájate, descansa. Y relájate ahí. Es como dejarnos caer, como soltarnos. Y dejar caer todo lo que parece estar allá afuera, ocupándome, preocupándome, creyendo que es o que no es. Vamos a soltar todo por un instante. Tener esta experiencia de caer. Y por un instante puede ser que nos encontremos con el miedo, el miedo a caer. Pero recuerda que donde estamos yendo, donde estamos saltando, es al corazón de Dios, es al amor, es a tu ser. Y en las lecciones pasadas nos decían que no hay peligro en ningún lugar del mundo. Hay peligro. Puedo estar relajado, seguro y tranquilo. Donde sea que esté, porque Dios está conmigo. El amor está conmigo. Y desde este lugar, hermano, de este lugar de perfecta paz, es desde ahí cuando perdimos la conexión de este lugar, de recordarnos en este lugar, es cuando empezamos a fabricar un montón de pensamientos de todo lo que yo estoy creyendo que soy. O soy amor o soy todo un montón de cosas que hemos puesto, que hemos fabricado. Y voy a decir que hemos puesto allá afuera, porque lo único que es real, nos enseña el curso, es este lugar, de este centro, de este ser, donde hay verdadera comunicación. Y el resto han sido fabricaciones para escondernos de Dios, de este ser que soy. Parece que cuando vinimos acá al mundo, nos olvidamos de quienes éramos. Y lo que estamos haciendo es recordar este camino de regreso al hogar, de regreso al centro. Y quiero mirar que tu mente se ha pensado separada de Dios. Te has visto, te has reconocido, te has identificado con que sos distinto del amor. Que estás separado del amor. Y esa brecha, esa separación, esa distancia que parece haber entre lo que pienso que estoy pensando de mí y todo lo que me creí que soy, que es falso, toda esa brecha es ahí donde trabaja el perdón. Todas esas ilusiones, le llama el curso, es todo lo que tengo que perdonar. Y todas esas ilusiones fueron lo que crearon el mundo. Eso es el mundo. Toda esa fabricación de lo que yo inventé para esconderme del amor y de la luz. Y acá voy a hacer un espacio porque todo esto que estoy viendo en el mundo fue creado por los juicios que emití de todas las cosas. De mí mismo, de los demás, de las situaciones, de las cosas, del mundo, de la política y de todo lo que se te ocurra. todos esos juicios. Y muchas veces cuando empezamos a reconocer realmente de que esto es así, de que enjuicie, empiezo a sentir culpa por el juicio. Y a veces es culpa sobre culpa y juicio sobre juicio. Entonces tengo que hacer un espacio en mi mente, lo que se nos enseña. Hacer un espacio en tu mente nuevo para dejarte enseñar. Aprendí mal, miré sin amor. Y acá la mente se sitúa en un lugar mucho más tranquilo y relajado. A que si te digo sos pecador o sos, ¿no? Que nos llena como todavía de que, ay, no me gusta, no me suena agradable esta palabra, ¿no? Pero si nos dicen miré sin amor, tengo miedo de todo eso que fabriqué simplemente porque estoy mirando sin amor. Me estoy mirando a mí misma sin amor. Estoy mirando al mundo sin amor. Y lo que se nos da es esta posibilidad de poder bendecir absolutamente todo el mundo cuando podamos percibir un mundo completamente perdonado. y lo que se nos invita es a saltar hacia el centro todo el tiempo, momento a momento, saltar hacia el centro. Ok, pensé esto, jugué, me siento culpable, tengo la elección, puedo elegir saltar hacia adentro, saltar hacia tu centro, saltar hacia tu ser. Y es ahí donde amo al hijo, es ahí donde encuentro al padre, es ahí donde me uno, es en el único lugar que puedo unirme a la mente de mi hermano, al amor. Y es ahí donde podemos abrirnos a una nueva frecuencia y a una nueva forma de comunicación con todas las cosas. ¿Cómo sería comunicarme con el mundo desde este lugar? Desde habitar y estar sentado acá en el ser, ser reina de mi reino. y desde ahí expandir el amor, caminar ese amor en perfecta comunicación con quien verdaderamente sos. Así que gracias hermanos, dejemos de tenerle miedo al mundo y simplemente confiar en bendecir y en extender este amor que soy. gracias hermano, gracias. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. esta primera frase me trae el recuerdo de una escena de una película María Magdalena una película bastante nueva en donde Jesús va a predicar a las mujeres y resulta que una de las mujeres la increpa la increpa porque presenció una situación muy difícil en donde abusaron de una de las chicas hombres abusaron de una de las chicas y claro Jesús estaba hablando de Dios y del amor y ella le dice si, si, mira que me estás hablando y en ese momento Jesús se agarra y le dice que se siente tener que se siente tener tanto odio en el corazón y ahí Jesús redirigió toda la atención no a lo que había pasado lo que ella había visto sino a lo que ella sentía y lo que corría por sus venas por decirlo de alguna manera no no estaba hablando de de lo que había visto sino de lo que ella sentía y de cómo eso la mantenía encerrada la mantenía esclava de este mundo porque como nos enseña Jesús este es el contrato del mundo es el contrato de la dualidad es lo que mientras no perdonemos es lo que vamos a ver y experimentar el mundo es la ausencia de amor y es el es el plano de la dualidad es en donde está la víctima y el victimario pero entran juntos ese es el juego de la dualidad la víctima y el victimario están juntos entran los dos a escena el bueno y el malo el rico y el pobre lo alto y lo bajo este es el juego de la dualidad y eso es lo que vamos a estar viendo y experimentando a menos que hagamos ese pequeño clic de reconocer que puedo experimentar otra cosa si me salgo de la dualidad si me salgo de la ilusión del mundo ahí es en donde el ego nos quiere mantener atrapados en esas percepciones en la ilusión del mundo entonces tú te transformas en una ilusión más poniéndote de un lado o del otro no estás no importa como en la política tiene una forma en en las familias tiene otra y en cualquier plano que tú vayas en el trabajo también está la dualidad y en todas partes entonces la que tú puedas salir de la ilusión que tú no quedes atrapado en esa ilusión es todo el trabajo es toda la enseñanza que nos trae Jesús y y no es que no haya un trabajo para hacer afuera obviamente Jesús lo hizo y nos llama a todos como en la lección anterior nos llama a todos a colaborar en el deshacimiento de la ilusión en el deshacimiento de la dualidad no hay buenos o malos hay dos que están necesitando recordar el amor fin de la historia no hay que tomar partido por nadie si hay conflicto los dos están necesitando recordar el amor solo que en ese conflicto uno tiene que tomar un papel y el otro tiene que tomar otro pero es el juego de la de la ilusión es el juego de maya es el juego de la dualidad eso es lo único que va a haber hasta que en mi mente no se corrija esa percepción y no reconozca de que son dos que están dormidos no hay buenos ni malos hay dos que necesitan recordar el amor en ellos como yo como cualquiera de nosotros porque ese juego de bueno y malo también está en nosotros y a veces nos premiamos porque hicimos las cosas bien y nos castigamos porque hicimos las cosas mal y nosotros también jugamos con con la dualidad en nosotros mismos el ego es muy ingenioso y nos lo único que ofrece es eso pero lo ofrece afuera en lo macro y lo ofrece en lo micro el punto está salir de ahí que no piense que puedo conocer a mi padre o a mi ser si trato de hacerle daño al hijo de Dios esto del odio cuando dice acá si abrigo odio en mi corazón puedo simplemente sustituir por separación si abrigo separación en mi corazón o lo que traía Virginia si no estoy en mi centro si no estoy en ese lugar de paz estoy tratando de hacerle daño al hijo de Dios porque tal vez suena muy fuerte tratar de hacerle daño pero es no estoy reconociendo al ser que soy me estoy diciendo soy otra cosa no soy amor soy otra cosa y eso es lo que tengo que aprender a reconocer en mi cuando lo estoy haciendo que no deje de reconocerme a mi mismo y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi padre es o que mi mente pueda concebir todo el amor que él me profesa y el que yo le profeso a él que no deje de reconocerme a mi mismo tal como Dios me creó y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi padre es o que mi mente puede concebir todo el amor que él me profesa y el que yo le profeso a él una vez que hacemos este reconocimiento de qué es lo que siento no porque el afuera me esté diciendo sino qué es lo que yo siento puedo hacer un instante de silencio un momento para volver y hacerle lugar hacerle lugar a mi relación con la luz y dejar que esa relación disuelva la falsa percepción que tengo de mí mismo o del mundo y que me dé la respuesta aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti padre mío y llegamos a ese punto todo esto es para llegar a este punto aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti padre mío y no podré por menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad y reconoceré que lo que tu voluntad dispone y solo eso es lo que que la mía dispone también al fin llevo a reconocer de que mi voluntad es la misma que la de Dios solo quiero paz aquí solo quiero amar aquí y necesito hacer ese cambio de mentalidad por lo tanto elijo amar a tu hijo amén elijo amar a tu hijo porque esa es mi voluntad unida a la tuya mi voluntad separada es interpretar cualquier cosa mi voluntad unida a mi padre es amar al hijo no quedarme pegado al sueño sino ir a buscar al soñador y recordar juntos la luz que somos gracias 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 Gracias.